Hola, soy Georgia del Instituto India Software y con mis compañeras os vamos a presentar una aplicación simple de la inteligencia artificial. Vamos a hacer un taller, pero primero os vamos a decir unas cosas sobre nosotras. Yo soy Georgia Christofidi, soy de Grecia y en septiembre acabé mi máster en ingeniería eléctrica en Grecia y en octubre empecé mi doctorado en inteligencia artificial en el Instituto India Software. Os vamos a enseñar un vídeo sobre una herramienta de la una aplicación de la inteligencia artificial desarrollada por Google. People are training computers and creating machine learning models to explore all kinds of new ideas, new ways to interact, to understand the world, to play, and experiment. But machine learning is pretty intimidating to get into, so we've been wondering, what if it wasn't? With Teachable Machine, we set out to make it easier for anyone to create machine learning models without needing to write any machine learning code. When it first launched in 2017, it allowed everyone to get a feeling for what machine learning is all about. But now, Teachable Machine puts the power of machine learning in your hands, allowing you to save your models and use them in your own projects. So let's say you want to build a model to recognize you versus your dog. You just open up the site, record samples of you, and samples of your dog, click train, and you instantly have your own machine learning model, which you can use in your sites, apps, and more. You can upload your model to host it online, or download it to work entirely on device. With Teachable Machine, you can create custom models for all sorts of things. Using images, audio, or even poses. Personalized machine learning models for the things that matter to you. And folks have already been trying it out. Using Teachable Machine in their own experiments. Solving problems in their communities. Or even just at home. Start creating. And see where your ideas take you. At g.co slash teachable machine. Ahora vamos a intentar usar esta herramienta para crear nuestro propio modelo y ver los resultados. El problema que vamos a intentar solucionar es la clasificación de imágenes y vamos a entrenar un modelo para que nos diga si en la imagen aparece Thalia o si aparece Marga. Primero hemos grabado unas fotos de Thalia, solo con ella, creando nuestra primera clase y ahora Marga va a grabar unas fotos de sí mismas de sí mismas. Muchas, por favor. Gracias. Y ahora que ya tenemos toda la información que necesitamos para entrenar nuestro modelo, vamos a intentar entrenarlo. Y luego cuando ya lo tenemos, vamos a intentar hacer predicciones sobre imágenes que nuestro modelo todavía no habrá visto. Sí, se está cargando y tenemos que esperar unos segundos hasta que nuestro modelo esté listo. Vale. Está preparado. Y ahora las dos chicas van a aparecer en la webcámera y el modelo nos va a decir cuál de las dos aparece. Mira aquí. Soy Thalia. Y ahora tienes que acercarte un poco. Y ahora nos dice que aparece Marga. Y sí, así puede predecir correctamente sobre la imagen que le ponemos. No, con las dos no puede funcionar. Se confunde, creo. Vale. Y ahora vamos a intentarlo una vez más. Y Thalia va a usar una máscara de carnaval y el modelo nos va a decir si lleva la máscara o no. Esto se puede generalizar. Esta herramienta también puede funcionar con sonidos o con posturas, pero en este caso sería menos rápido para entrenar. Ah, vale. Y ahora, una vez más, nuestro modelo recibe las imágenes que le hemos puesto, las procesa y luego cuando está entrenado nos va a decir qué tipo de imágenes le introducimos. Y nuestro modelo puede predecir correctamente de qué tipo de imágenes se trata. Si tenéis teléfonos móviles, podéis escanear este QR y vamos a hacer un pequeño quiz. Si no tenéis, podéis levantar las manos y contestar igual. Gracias. 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 También puede predecir. Sí, además constelaciones lo podíamos usar para entender de qué constelación se trata. Sí, flags también, banderas. Reconocimiento facial también es lo que hicimos con las dos chicas. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿qué cosas locas podríamos predecir en el futuro usando la inteligencia artificial? Sí, esta herramienta, no, pero la inteligencia artificial nos podría servir para predecir los tipos de enfermedades, estudiar los síntomas de cada una y crear tratamientos personalizados para cada enfermedad. ¿Sobre qué aplicación de la inteligencia artificial te gustaría aprender más? El reconocimiento facial es un sector muy amplio, con muchas aplicaciones. Y la última pregunta, ¿qué profesiones crees que podrían beneficiarse del uso de la inteligencia artificial? ¿Tenemos alguna contesta? En la medicina, en las matemáticas ya usan la inteligencia artificial, es verdad. Y ahora os queremos invitar a hacernos unas preguntas y también tenemos unos pequeños regalos para los que quieren hacer las preguntas, así que animados. ¿Hay preguntas? Podéis levantar la mano si tenéis alguna pregunta, algo que os gustaría saber, por ejemplo, cómo funciona el modelo que os enseñamos. ¿Cuándo lleva existiendo la inteligencia artificial? Lleva existiendo muchos años. La inteligencia artificial, como la conocemos ahora, se está avanzando mucho en los últimos años. Durante los últimos 15 años, más o menos, como la conocemos ahora. Las gemelas también se diferenciarían, en plan, va por facciones de la cara o... ¿Puedes repetirlo, por favor, porque no te he escuchado? A los gemelos también los diferenciarían, porque no sé si va por facciones de la cara o... Sí, hay modelos más o menos sensibles y más o menos complejos. Este en particular no lo sé, porque no lo hemos probado, pero creo que hay modelos que sí lo podrían hacer. Si quieres decir con reconocimiento facial. ¿La inteligencia artificial podría llegar a desemplear a la gente? No, porque como va desempleando a lo mejor a gente, también va creando nuevos puestos para personas que la desarrollan. Así que al final, no. Es muy claro que tengan las ciencias, la inteligencia artificial. Que sí es muy caro que las ciencias tengan inteligencia artificial. Es que no te escucho. Que sí es muy cara la inteligencia artificial. Cara, no. Por ejemplo, esta herramienta que vimos es gratis, la puedes usar tú en tu casa, puedes ir e intentar entrenar un modelo así. Y en general no, hay aplicaciones muy, muy simples. ¿El reconocimiento facial acabará con las llaves o con las llaves del coche? ¿Qué acabará con? Las llaves de casa o del coche. Sí, de hecho hay casas que ya lo hacen. Por ejemplo, en China eso ya se aplica, eso lo puedes ver también, si intentas abrir tu móvil, el reconocimiento facial te deja abrirlo y así puede pasar con las casas también. Con los coches no lo sé la verdad, pero puede pasar seguramente, sí. ¿Hay más preguntas? ¿Ha sido muy difícil desarrollar el reconocimiento facial? Es un campo que aún se está desarrollando, pero sí, es como las otras aplicaciones de la inteligencia artificial que requieren investigación y personas que la hacen. ¿Tenéis preguntas sobre India Software, nuestro instituto? ¿Sobre el software general, la investigación en la informática? ¿O preguntas sobre nosotras, qué hacemos aquí? No, 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 que no, que no. ¿En qué país se ha desarrollado más la inteligencia artificial? ¿En qué país? En los Estados Unidos actualmente. ¿Y la última pregunta? Buenas, quisiera que me digas cuáles son las ventajas y desventajas más peligrosas de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas más peligrosas de la inteligencia artificial? Pues creo que la inteligencia artificial no hay por qué tenerla miedo, así que la palabra peligrosa a lo mejor es un poco, no creo que pueda ser peligrosas. En las manos de gente responsable, las herramientas no son peligrosas. ¿Me comento o me comento? Muchas gracias por su colaboración y si tenéis más preguntas nos podéis encontrar afuera. Gracias.